Bueno, entonces nosotros hasta el momento tenemos aquí ya la matrícula de jugadores con una cosa bien importante, entonces vamos a meter aquí otro... ¿Yessi qué es? ¿Apellidos? Jessi, Nava, claro, cómo no va a ser la famosa Nava. E-mail... Jessica. Jessica, ¿está bien escrito? Ajá. Nava. 56. 56. Ah, no, arroba. Arroba, coño, este no es el arroba. Arroba, eh, Yemail. Listo, perfecto. Eh, teléfono, pongámosle cualquier cosa para proteger la identidad de los depredadores. Uno. Uno. Uno, 52. Uno, 52. Cuatro, 59. Cuatro, 59. Siete, 59. Siete, 59, para proteger de los, de los limónicos sexuales. Adán, de los limónicos, de los maniáticos limónicos. Listo, ahí está. Entonces ahí quedó Jessi, Nava. Y la idea ahora es que tenemos aquí el botoncito de borrar, que me da pesar borrarla, pero tenemos aquí el botón de editar. Y ahí vamos. La idea primera, queremos traer aquí los datos de Jessi. Primero objetivo, que no lo hemos logrado. Luego, vamos a hacer esta opción de agregar cartón y voy a unificar estas dos opciones de eliminar y consultar. Que en la opción de consultar podamos eliminar de una vez. Entonces vamos por partes. Lo primero, voy a coger aquí esta opción que dice eliminar cartón. Entonces más bien voy a crear una opción que se llame consultar, consultar, eliminar cartón y vuelo esta. Así de sencillo. Estos cambios, ni siquiera, vamos a ver si me sale. Hay algunos cambios de estos que ni siquiera necesitan. Pero este coso aquí lo tiene. Cambié de explore. Y solamente con recargar la página. Y ya le decimos aquí Jessi, Nava, ahí lo tenemos. Ahora, al haber quitado ese botón, me puedo dar el lujo de recortar un poquito el tamaño de la ventana. Entonces hagámoslo de una vez. Porque esos cambios chiquitos, cuando uno no los va haciendo, se le van olvidando. Entonces, rápidamente, yo prefiero que estas cosas que son así estéticas, las vamos revisando. Listo. Entonces aquí al decirle editar, bueno, incluso creo que me puedo ahorrar todavía unos 30 píxelitos. Vamos a colocarle. El tamaño son muy importantes. Las ventanas se supone que no deben ser apeñuscadas, pero tampoco deben ser derrachadoras de espacio. Yo prefiero que las ventanas tengan el tamaño justito. Yo creo que ahí nos queda bien. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, de nuestra joda, vamos a hacer que cuando entre aquí, nos muestre los datos de Jessi. Yo les había colocado a ustedes un ejemplo donde solamente poníamos un cruz de una sola tabla. Entonces mostrábamos un solo dato. Pero ahora necesitamos hacer una cosa más especial. Necesitamos hacer que nos traiga varios datos, tal como hicimos en el torneo. Entonces cada que estén programando dicen, ah, eso ya lo hice en torneo. Busquen en torneo el pedazo de código y lo copian y lo pegan. La idea es, cuando uno está programando y ya ha hecho cierto pedazo de la aplicación, yo creo que uno no hace cosas nuevas. Copia, modifica, copia, modifica, copia, modifica o reutiliza, hereda, hace cualquier cosa, pero la idea es trabajarla, trabajar al máximo. Entonces aquí tenemos un método que se llama GetDatos. Ese método GetDatos, ¿qué se supone que nos va a hacer? Ese método GetDatos se supone que a estos controlcitos de aquí abajito, que son nombres, dos, apellidos, dos y teléfono, dos, le va a cargar esos daticos. Entonces vamos a hacerlo tal cual. Entonces, por acá en torneos, si no estoy mal, ya hacemos algo similar. Entonces en torneos, por aquí tenemos otra cosa. Creo que incluso se llama también GetDatos. Entonces, como esto se va volviendo inmanejable, podemos usar las herramientas de búsqueda. Control F para buscar. Y aquí tenemos la función GetDatos. Me la voy a copiar tal cual y simplemente saber qué le vamos a cambiar. Entonces GetDatos me la voy a copiar de torneos, me la copian jugadores. Y vamos a copiarnos el GetDatos de acá. Entonces el GetDatos, ¿qué nos pasa? Nos pasa un ID, que en este caso es el ID del jugador. Aquí, ¿qué le tenemos que dar? La ruta. La ruta ya no es con torneos, sino que la ruta es con jugadores. Entonces voy a copiarme esta ruta y la vamos a poner acá. Y le vamos a decir que vamos a crear un WebMethod llamado GetDatos. Ese GetDatos que se supone que nos debe devolver. Ese GetDatos, vamos a hacerlo de una vez y ahorita lo complementamos. Entonces si aquí dice GetDatos, ¿es por qué qué? Porque en jugadores tiene que haber aquí un WebMethod que se llama el WebMethod GetDatos. Entonces como me lo copié de... Se ha afectado una amenaza. Listo, muy bien eso de poner cuidado. Entonces, como aquí los GetDatos me los voy a coger de... Como aquí los GetDatos me los copié de torneos, en torneos también debe haber aquí en la parte de torneos. Tiene también que estar ese GetDatos. Entonces vamos simplemente a copiarnos el GetDatos de acá. Entonces, si no estoy mal, aquí tenemos un método que se llama GetDatos. Vamos a copiarnos este GetDatos de acá. ¿Y GetDatos qué devuelve? Ojo, como son varias cosas las que tenemos que devolver, entonces aquí vamos a tener que empaquetar algo. Entonces, si observáis el método GetDatos de torneo, nos está devolviendo un objeto de la clase torneo. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahorita lo vamos a hacer con un objeto de la clase jugador. Yo aquí tengo la clase jugador y para que nos devuelva un objeto de la clase jugador, lo primero que vamos a hacer es empaquetar los atributos de la clase jugador. Para empaquetar los atributos de la clase jugador, venga yo conecto a la base de datos, que cuando uno lo deja mucho rato así conectado, él se desconecta. ¿Ves? Esto no me salió así. Tiene que ser así. La instrucción de UCSUL es para activar una base de datos cuando uno tiene varias. Entonces le vamos a decir aquí, vamos a mirar la tabla, vamos a mirar cómo está esta base de datos de jugadores. Tenemos en tablas, tenemos aquí la tabla jugador, y así no usemos todos los campos. Mi recomendación es que los empaquetemos todos, para que ese método de jugador sea genérico y nos quede sirviendo para otras cosas. Con toda seguridad, más adelante lo vamos a usar. Entonces, si vamos a empaquetar los atributos de la clase jugador, esto es muy breve, solamente le decimos PROC de PROPERTY y definimos aquí los nombres. Enseguida le cuadramos los y copiamos esta línea por cuantos atributos haya. Tenemos el atributo Nombres, vamos a empaquetar también el atributo Nombres. De igual manera, empaquetemos... ¡Epa, coño! No le hice bien esto. Nombres, de igual empaquetemos el atributo Apellidos. Igual empaquetamos el atributo Teléfono. Igual empaquetamos el atributo Username, que aquí internamente es Username, pero sabemos que estamos almacenando el documento del jugador. Pero dejémoslo así, Username al interior, documento al exterior. Este tipo de datos es string, este tipo de datos es string, este tipo de datos es string, y este tipo de datos es string. Entonces, si ya tenemos este método, vamos a hacer un método en la clase que nos devuelva un objeto de la clase K jugador. Para que nos devuelva un objeto de la clase K jugador, venimos al datacv, ya no hay daño. O sea, ven, que esto es como rebelde. Algo le hice y ya no se me está dañando. Entonces, por aquí tenemos en algún lado, debemos de tener, y si no lo tenemos lo vamos a agregar ya en este mismo momento, por aquí lo tenemos, lo voy a colocar aquí para que no quede tan... Yo prefiero crecer siempre hacia abajo y no horizontalmente. Entonces aquí, bueno, eso no pasa pues con mi cuerpo, pero al menos lo intento hacer con el dataset. Antes crezco al revés. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es en la clase K jugador, vamos a hacer un método que nos devuelva un jugador. Entonces vamos a decirle que vamos a crear un nuevo procedimiento almacenado, va a ser un select que devuelve filas, y aquí le decimos select, los campos front, la tabla jugador, pero entonces no le digamos que nos devuelva todos. Vamos a decirle que nos devuelva solo donde el código del jugador sea igual al parámetro ID jugador. Siguiente. ¿Cómo vamos a llamar al procedure? Al procedure lo vamos a llamar con el prefijo poll, porque esa base de datos la estoy compartiendo con otras aplicaciones, por eso a todo lo que sea ese dato le pongo prefijo. Es una forma de hacerlo. ¿Por qué? Por la limitante que tengo en el hosting de número de bases de datos. Entonces estoy engañando el hosting, metiendo varias tablas en una sola cosa. ¿Listo? En realidad es más trabajo para mí, pero soluciono ese problema. Y este método simplemente lo va a llamar get jugador. Get jugador. Ahí me había equivocado. ¿Listo? Y así llamo al store procedure, pero vamos a decirle que este store procedure no me va a devolver, no me va a rellenar, no me va a devolver un data table, sino que me vas a devolver un data table, el data table lo va a llamar get jugador, le digo siguiente, y si no hay derrumbe, él me dice que todo está bien. ¿Esa pregunta desea reemplazarlo? Posiblemente no les pase a ustedes. Ahí me está diciendo que yo ya lo hice, yo primero lo hago, preparo que no me enrede mucho, y luego lo vuelvo a hacer con ustedes. Bueno, intento hacerlo la mayoría de las veces para tratar de no fatinar mucho aquí en clase. ¿Listo? Ahí tenemos el método get jugador. Después de tener el método get jugador, ya en la clase cat jugador, y así podemos decirle que vamos a crear un método público, que es estático, que nos va a devolver un objeto de la misma clase cat jugador. ¿Cómo llamamos al método? Inicialmente lo llamamos x. ¿Y este método qué le decimos? Creamos una tabla que es de la clase poll jugador, le decimos poll jugador data table. ¿Cómo llamamos a ese objeto? Lo llamamos mi tabla. ¿Y mi tabla va a ser igual a qué? Mi tabla es igual al adapter, al adapter jugador punto, el método que acabamos de crear, que se llama get jugador. ¡Epa! Se me equivoqué. Get jugador. ¿Y el get jugador qué recibe como parámetro? El id del jugador. Este metodito, ahorita sí, copiamos este nombrecito, y lo vamos a poner acá, y le decimos que el id de jugador es de tipo entero. Ahora, él aquí, ¿qué devuelve? Consulta en la tabla. ¿Es posible que el jugador exista o es posible que el jugador no exista? La forma de preguntar eso es, le digo, si mi tabla punto rows punto count, si eso es igual a cero, ñau, ese jugador no existe. Entonces, de una vez le vamos a decir return null, porque el objeto me lo devuelve nulo. Ahora, en caso de que el jugador exista, vamos a crear otro objeto, pero ya no lo vamos a llamar un data table, sino un jugador row. ¿Para qué? Para manejarlo con mayor facilidad. A este objeto lo voy a llamar mi registro, y este objeto, normalmente, esto hay que castearlo, entonces de una vez voy a copiarme aquí la información para el casting, y le digo que esto es igual a un registro, pero le digo, de mi tabla, en la colección rows, el registro que esté en la posición cero. ¿Por qué? Porque como eso es clave primaria, si devuelve, devuelve un, si no, no devuelve nada. Ahí está. Ya tenemos eso. Ahora sí puedo decirle, que de la clase cad jugador, creé un objeto llamado mi jugador, y mi jugador es igual a new cad jugador. Ahora, armamos este objeto jugador, con la información consultada en la base de datos. Decimos, mi jugador, punto, y aquí empezamos con todos los atributos, y yo prefiero hacerlo en orden. Es igual a mi registro, punto, apellidos. Y lo propio, vamos a hacer, con cada uno de los atributos de la clase jugador. Entonces empezamos, apellidos, va uno, el otro es, ID jugador, entonces simplemente es asignar el igualitos, por pares. El jugador con el jugador, después sigue los nombres, los agregamos con los nombres, después por acá sigue, el teléfono, lo asociamos con el teléfono, el teléfono, y el, epacoño, por aquí tenemos, el, username, lo asociamos con el, username, y yo creo que ahí ya acabamos. Al final le decimos, que retorne este objeto, mi jugador, y listo señores, ahí ya tenemos el método, cada jugador. Ahora, cuando ya tenemos este método, ahora sí, devolvámonos, tenemos aquí un método, que llama getDatos, este getDatos de jugadores, no me va a devolver un objeto, de la clase catTorneo, sino que me va a devolver un objeto, de la clase, catJugador, entonces le decimos, de la clase catJugador, vas a definir un método, que se llama, getJugador, y que le pasamos, el ID del jugador, tarán, el devuelve, el lo devuelve, y me lo está devolviendo, este webmethod, ahora, como este webmethod, lo devuelve, que es lo que hace el webmethod, devolvámonos ahorita, hacia el código Java, entonces, aquí tenemos, los nombres que vamos a colocarle, los nombres de los objetos, el llega, en datad, llega al objeto, así como llegan, las aplicaciones móviles, en eResult, aquí me llegan, es en datad, ahora, que vamos a cargarle, los nombrecitos, entonces, como me toca devolverme a este código, yo lo que hago, pincho aquí, esto es una banderita, me voy hasta abajo, que es donde sé que tengo los códigos, como se llaman, me acuerdo, nombre es TESVOZ2, apellido es TESVOZ2, y teléfono TESVOZ2, voy a copiarme esto, y me devuelvo a la banderita, si hay una forma fácil de llegar allá, cuando el código se vuelve tan grande, es muy aburridor, uno navegarse en ese código, entonces le estamos diciendo, a nombre es TESVOZ2, le vamos a llamar data, ¿cómo se llama el objeto? ¿cómo lo devolvemos? si miran en la clase K jugador, esto me lo devuelve como qué, como nombres, entonces, eso me debe coincidir, con lo que yo le coloque aquí, lo propio, vamos a hacer con nombres TESVOZ2, si no estoy mal, aquí se llama apellidos, al campo apellidos TESVOZ2, ¿qué le va a llevar? vas a llevarle apellidos, porque así se llama el objeto, y al otro campo que se llama cédula, perdón, teléfono TESVOZ2, si no estoy mal cierto, teléfono TESVOZ2, le vas a llevar un campito que se llama teléfono, y listo señores, esto si lo encuentra, si no lo encuentra, simplemente nos hacemos los manuales, y ¿qué le estamos diciendo? le estamos diciendo, no sabes qué, entonces si no lo encontrás, déjame eso en blanco, pero es imposible que no lo encuentre, ¿por qué? porque es que lo consultamos, del ID que nos devolvió la cuadrícula, y si lo devuelve la cuadrícula, es porque existe, entonces, si lo probamos aquí hasta el momento, lo que llevamos, vas a observar, que ya al decirle editar, me debe de traer los datos del jugador, ahí vamos, y vayan probando objetivos cortitos, probamos eso, apenas estemos totalmente seguros, de que eso está bien, seguidamente si le digo aquí, Jessy Nava, ahí nos aparece Jessy Nava, tarán, si o qué, primer objeto, ahora, vamos a implementar, vamos a empezar a implementar los botones, ¿cuál es el objetivo de este botón editar? que si yo cambio aquí por Jessica, y le digo editar, él me debe actualizar la cuadrícula, y ponerlo Jessica, listo, entonces, vamos por, eso ya lo hemos hecho también, en los otros formularios, entonces lo vamos a implementar, ahora, ¿qué tenemos que implementar? la función editar, ¿qué hace? trae los datos, de la...